El minado de criptomonedas puede ser un negocio lucrativo, pero requiere de mucha energía y potencia informática. Tras 30 años de funcionamiento, esta central hidroeléctrica privada en Costa Rica tuvo que reinventarse. El gobierno dejó de comprarle energía durante la pandemia. El propietario de esta empresa familiar tuvo una idea para no quebrar. Entonces teníamos mucha energía eléctrica, pero sin nada que hacer con ella. Por nueve meses estuvimos detenidos. Buscamos muchas alternativas, desde hacer comida freída, desde hacer congelado, todo aquello que utilizara mucha energía. Y fue justo hace un año, en esta misma fecha, hace un año, en donde alguien me hizo un comentario sobre Bitcoin y esto de blockchain y minado digital. La idea es básicamente aportar potencia de procesamiento de computadores, ayudando a realizar cálculos y verificar las transacciones de monedas digitales. Y lo más necesario, proveer suficiente energía para operar los computadores. A cambio, la central hidroeléctrica recibe en forma de pago criptomonedas que pueden posteriormente canjearse por divisas reales como el dólar o el euro. Una vez entendida la lección, Eduardo Cooper puso en marcha lo que acabaría siendo el primer centro de minería digital en Costa Rica, basado en energía limpia y renovable. Esto del minado son máquinas muy intensas en energía y entonces, dado que nosotros lo que tenemos es excedente de energía y aquí hay un gran consumo de energía, le entré al tema. La empresa considera que puede competir en el mercado mundial, dado que cuenta con las condiciones de un buen lugar para minar o conseguir criptomonedas como el Bitcoin. En comparación a centros en Estados Unidos o Canadá, su planta ofrece un bajo costo de electricidad proveniente de fuentes renovables. Las metas son ambiciosas.